Música Bien, mirá, estamos con el segundo torneo de nivel escuela hoy a la mañana tuvimos ya dos instancias que fueron de escuela 1 de las más chiquititas a las más grandes y bueno, ahora estamos con las más chiquititas sobre todo las que tienen 2, 3 y 4 años que hacemos como una onda actividades lúdicas como para entretenerla y para que tengan el primer contacto con la disciplina Bien, ¿de qué escuelas, de qué sedes están viniendo? Vinieron del gimnasio número 2, gimnasio número 3 de huergo, de kilómetro 5 y del gimnasio número 4 y de institución privada vino Comodoro Gym Yo con la actividad, la artística como que había estado media ausente porque bueno, estaba dedicada a la acrobática y bueno, y esto otra vez, volver a las chiquititas y es eso, otra vez empujar a la artística que está, por suerte, en Comodoro y en las escuelas municipales con un gran empuje Más allá de que las inclemencias hoy justo no nos acompañan viene un gran número a la mañana y bueno, ahora se está esperando que lleguen las otras nenas que por lo que vemos las más chiquititas vinieron y era lo que se esperaba habrán faltado 2 o 3 pero bueno, está la gran mayoría Música Música Música